Hoy quiero felicitar a todas las madres del mundo, porque posee a las madres y quiero cantarles Una bonita canción, a todas ellas, saludos a toda la gente que está viendo, China Cruz, Torne, saludos Para mi amiga Carlita, y hoy porque es día de las madres vamos a cantarles una canción muy bonita que dice así Ay 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 mamacita te quiero mucho, cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando y esos ojitos sabrán quien es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con mucho amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Es de cantar Ay que dichoso soy Saludos Fernando Sánchez Saludos Fernando Sánchez Saludos para todas las madrecitas del mundo Las que ya no están aquí también Hasta allá está el cielo Hasta allá está el cielo para todas las madres Un besote para mi abuelita que está allá en el cielo Ay que dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Es de cantar Ay que dichoso soy Cariñito Que tengo aquí Ay Muchas felicidades A todas las madres del mundo Ay Que bonito Que bonito verdad Normi Macías Saludos Esta canción era para mi mamá Y para todas las mamás del mundo Y las que ya nos abandonaron Que Dios las tenga en la gloria Saludos de parte del Chaparro Chachenegger A toda esa gente que está viendo Brenda Álvarez Saludos a tu mami Gerardo Hernández Damaris Franciela Rubio Saludos Hay una canción Muy bonita Que dice así Ay Saludos a Tony Arriaga Diana Limón Asael Guadalupe Vélez Juan Gallegos Bron Una canción que andaba Andaba sacando Es que no viene en el karaoke Ay Para todas las mamis A ver Vamos a ver Saludos a Dalia Bernal Marichuy Ortiz Esta canción para mi mamá Dice más o menos así Está bien afinada esta guitarra No me gusta así ¿Qué me falta? Si tengo a mi madre ¿Qué me falta? Si tengo yo ese amparo Soy feliz Soy feliz Soy feliz A tu lado Tengo madre Que llora por mí Cuando salgo A la calle Ella me busca Muchas felicidades A todas las madres Todas las madres del mundo No había hecho ni un video Porque estaba costadote Ya saben que a mí Ahí me da mucha hueva A ver Saluditos A ver Saluditos Para Milena Maestre Para Damaris Franciela Yaneth Hernández Eva Martínez Para Jordi Canchechan Maripita Robles ¿Cómo se llaman las canciones De las mamás? A ver Canciones para el día De las madres Carioquis A ver Eva Martínez Saludos Luis Antonio Reyes Saludos de parte Del chaparro Chachenegger Milena Maestre Esta que ponen En la escuela siempre Dice así Que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste En tu vientre Dolor y cansancio A ti que no te voy a dejar A ti que peleaste Con uñas y dientes Valiente en tu casa Y en cualquier lugar A ti Rosa fresca de abril A ti Rosa fresca de abril Libertad de libertad colombiana Y para Jessica Lourdes Y para Jessica Lourdes Y a Ney Bermúdez Mía Mía Rojas Álvaro Ruiz Conjunto Impostor Saludos Hasta Puebla Raúl Romero Que me está viendo Ani Ramsaldaña Pedro García Pepito López Alejandro Torres Saludos Saludos a toda esa gente Que está viendo Para Otilia Vásquez También Aldemar Daniel Aumada Abreo A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que guardaste Tu vientre Dolor y cansancio Ay ando grave otra vez A ti que peleaste Con uñas y dientes Diente en tu casa Y en cualquier lugar A ti Rosa fresca de abril A ti Que es que rubin Ay Muchas felicidades A todas las mamás Ahorita voy para A cenar Porque a mi mamá Me va a hacer pollito Porque ya ando a dieta Ahí voy por el pollito Amá Saludos a toda la gente Nos despedimos Mirinda Núñez Troncoso Carla Mendoza Saludos Hasta Juárez Fer Moreno A ver otra canción Pues nos despedimos Muchas felicidades Cuiden mucho a su mamá Y regálenle algo muy bonito Muy bonito Saludos 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 IV hi